Las siguientes herramientas son acá un rectángulo y una elipse, el rectángulo por ejemplo me permite hacer como su nombre lo indica, formas rectangulares, puedo cambiar acá el relleno, puedo cambiar el trazo o contorno azul y el ancho del trazo o contorno. Acá puedo decir esto por ejemplo como quiero que se visualice, ahora hemos puesto todos nuestros elementos en curva y si yo voy moviendo esto, acá vamos a acercarnos, ahora si, puedo redimensionar mi forma con la herramienta selección. Ok, ahora si, entonces acá también puedo aumentar lo que son las curvas de mi rectángulo, todo lo necesario que vaya a utilizar. Muy bien, aparte de ello tenemos acá efectos, por ejemplo acá tenemos los efectos de sombra, bisel y de esplendor. Muy bien, vamos a ver con más detalle más adelante, estamos tan solo viendo las herramientas y acá tenemos una herramienta elipse que similarmente me permite cambiar el relleno y el trazo y el grosor del trazo.